Estamos llevando adelante 48 horas de paro convocada a nivel nacional por reclamo presupuestario, fundamentalmente las universidades están en una situación crítica. También estamos con un reclamo salarial, obviamente, porque hemos quedado muy por debajo de la inflación, hemos perdido el 40% del poder adquisitivo. Nos han quitado una parte del salario del sector preuniversitario, que es el FONIT, que se suspendió para todo el nivel preuniversitario en el país, y ese es un reclamo vigente, estamos reclamando por la actualización acorde de las jubilaciones, estamos reclamando por mejores condiciones para ciencia, técnica, extensión, y todas las formaciones fundamentales que se hacen en el nivel universitario, y obviamente por las mejores condiciones de habitabilidad en las universidades, el acceso a las bandejas universitarias y el boleto educativo. Mañana continúa, como bien decía Emiliano, empezando a las 16 horas en la Facultad de Ciencias Políticas, con un recorrido dentro del predio, pasando por distintas unidades académicas, y finalizando acá en la Facultad de Educación Sede Centro, con un gran banderazo, y es interclaustro la marcha, o sea, vienen estudiantes, decanos, vicedecanos, docentes, no docentes, porque tenemos en claro que con la unidad salimos todos adelante.